¡Vamos muchachos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos muchachos! ¡Un, dos, tres! No te aparto de mi mente, cualquiera dile a que es tonto a perrarse de repente Pero como dice el dicho, mi corazón nunca miente Estás distante de mí, mi amor, pero ni un segundo ausente Con el acompañamiento musical de los Caballos de Miranda Y el maestro, Joseito Hernández Reviviendo los recuerdos, el tiempo me lo he pasado Contando cada segundo para tenerte a mi lado Me hace falta tu presencia Porque tu ausencia me tiene desesperada Porque cuando estoy contigo, mi amor, me siento expasiada Te cruzaste en mi camino, en el momento indicando Pa' formarme de alegrías Bendito el día que por ti quedé desplechada Y enamorada de ti Siempre te tengo presente Vives en mi mente, vives en mi pensamiento No te aparto de mi mente Cualquiera dile a que es tonto a perrarse de repente Pero como dice el dicho, el corazón nunca miente Estás distante de mí, mi amor Pero ni un segundo ausente Pero ni un segundo ausente ¡Vive!